muy buenas amigos como lo que se compren chicos nos encontramos en este vídeo del phantom force y bueno chicos en el día de hoy traigo una de las armas de la actualización de verano que me falta me aún me faltan tres armas más bueno dos armas más por mostrarles así que hoy vamos a hacer la mac 10 vamos a ver cómo la usamos estamos en el mapa de la boca este que es súper raro pero estamos en un tender más que por lo menos algo es algo no vamos a tenerlo todo pero bueno al quito al quito vamos a vamos a tener definitivamente vamos a ver si tenemos un poquito de suerte como les digo esta arma que tengo ahora mismo es para moverse rápidamente por el mapa cambiar no te sirve para nada para cambiar pero bueno hay gente que definitivamente la usar para cambiar pero bueno yo te recomiendo que si quieres usar esta arma sean rápidos y veloces como la noche ahora mismo la tengo solamente con el láser así que tampoco es que la tenga con un montón de cosas pero bueno está muerto acabamos de marcar a un enemigo por ahí y bueno yo voy a correr por el mapa o voy a intentar la meta de esta arma son 30 kills como siempre como siempre lo hago 30 kills es la meta que suelo ponerme para las armas nuevas esta arma la aprobado un poco no ha jugado un poco con como su juego por distancia porque pues obviamente no ha tenido la oportunidad de probarlo a distancia ni nada simplemente juego con lo que tenemos yo los marco y si los veo que se están quedando muy quietos pues ayudo por lo menos no el y ese tipo el tipo de nosotros lo está bugeado es bueno como los veo que los tenemos atrapados en él en el spam con un lagazo de la madre de dios vamos a ir a ayudarlos no soy muy malo con esta arma de verdad soy súper malo con esta arma cuidado cuidado buena buena la doble colateral tiene franco bueno 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 lo hicimos muy bien lo hicimos muy bien ahí nos hicimos un 5-1 de respeto y vamos a seguir puxando en la línea lo más que se pueda qué es lo que yo suelo hacer es la mejor manera de hacer que ganar la partida a puxarle la línea a la gente obligarlos a retroceder aunque ellos no quieran porque aún cuando ellos no quieran los hacemos retroceder punto si no retroceden están muertos y ellos lo saben y eso es un enemigo por cierto eso es un enemigo vamos a marcarlos por lo menos y vamos a marcar éste lo bueno de esta arma es que matan muy rápido necesitas bien poca munición para poder matar a un enemigo u otro la verdad es igual que la hostia soy yo soy yo soy yo soy yo soy aliado tranquilo con este es para un camping lo vamos a destruir en segundo es una pena pero bueno yo me hago yo me uno si vamos a campeón vamos a cambiar todos locos lo que yo voy a echarme un poquito para atrás porque me la estoy espoteado y como que quiero conservar mi vida un poquito de hecho ya se nos pasaron unos cuantos lo bueno de esto es que cuando aparezca uno malo se nos van a aparecer todos juntos porque los enemigos están jugando a están jugando juntos no están como todos están campeando tienen que poner juntos prácticamente entonces pues se logran hacer buenas partidas cuando hacen cosas así por ejemplo puedes dejar el spray yo lo que siempre hago es que dejo el spray pegado cuando mato a alguno porque a veces la gente exponía con otros por por cosas por lo que era de la gente y bueno siempre es bueno estar pendiente de esas cosas esa escalera de aquí es la mejor para coger para flanquear aquí aunque bueno también es bueno quedarse por aquí abajo y matarlos en la escalera que es lo que yo suelo hacer es más fácil todavía no tienes que subirte ni nada y bueno mira ahí tenemos enemigos nos acabo de marcar y con un poquito de suerte con un poquito de suerte todo saldrá perfecto de hecho mira tenemos dos enemigos tres enemigos por aquí en esta zona con un poquito de suerte el que está ahí abajo mira nos cuenta como muertos y estos van a salir juntos no hombre no mano me quedé sin no sabía que no tenía balas en la otra pistola bueno me dieron asistencia como quiera algo es algo y aquí los están pillando cuando van saliendo así que así me gusta a mí vamos a tirar les tiro la granada hacia los random porque la idea va a ser que ver si puedo coger a alguien mira van saliendo desde el otro lado muy probablemente salgan por aquí pronto así que de hecho si no me equivoco ya hay unos cuantos por aquí puede ser no quisiera campear el spawn pero es que si no lo campeo el spawn corre bueno bueno me dieron asistencia no era precisamente lo que quería pero bueno algo es algo es que si no si no me acerco no voy a matar a nadie mira hay unos cuantos para arriba se lo matamos marcamos el que iba donde va un diaper en el piso pasa nada me dio me dio un hecho no me dio un hecho este mira este mi equipo está de campiño pero bueno vamos a intentar hacer vamos a intentar hacer vamos a intentar hacer algo con suerte y ya veremos están saliendo en este edificio vamos a apresurarnos rápido antes de que sigan saliendo con ellos ya sabemos dónde están así que vamos rápido para allá antes de que antes de que dudemos ni un segundo este mató a cuatro ahí aquí quedaba uno puede ser está muerto? si murió bueno que no hace día que no lo intentamos por favor cuánto llevo? 17 pero es que le estamos dando una paliza a esta gente va a tener que meterme para allá en todo ya te lo que te digo va a tener que meterme para allá para donde están los enemigos porque es que si no todo esto pinta mal van por allá van por allá ese está mirando para otro lado a ver si con suerte podemos matar alguno están saliendo están saliendo y van muriendo loco esto es un abuso esto si que esto si que es un abuso loco no pueden salir del spawn así que ya le puedes decir el GG desde ahora porque como no pueden salir del spawn no pueden hacer nada lo bueno es que hay tanta gente esperando por salir que tienen que estar todos oh corre que están todos mira brinca demasiado brinca demasiado buena buena asistencia que cuenta como muerte 50 balas las balas esto se las fuma prácticamente todos estos están con escopeta y con francos imagínate si están desesperados por salir del spawn eso es que hay que darle a ver ahí porque alguno de ellos se nos escapa y nos cogen la vuelta y nos revienta la cabeza pero bueno por el momento parece que todo está ahí en control y parece que vamos a obtener la victoria al fin y al cabo así que oye alguien me está disparando pero bueno al parecer hay enemigos aquí arriba o eso parece no, aquí no pero atrás si vamos a ver vamos a ver si está muerto si este está muerto perfecto no, no está muerto ese está muerto ahora sí y aquí ahí veo un brazo alguien vivo enemigo vivo por aquí algo bien, bien, bien bien, bien bien, bien por aquí nada por allá tampoco oye arriba, 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 arriba están saliendo, están saliendo vamos para allá vamos a limpiar bueno, los limpiaron a todos prácticamente así que los limpiaron a todos uh suelta a dios que me quede sin que me vino para acá porque me quedé sin bala y todo ya me quedé sin bala, en serio uff tengo que bajarme de aquí tengo que bajarme de aquí tengo que bajarme de aquí y ya necesito balas así que vamos a tener que irnos con la con la buena, 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 buena esa, buena esa que tenías? me mataron con una mira donde están los tipos imagínate si están imagínate si los tipos están campeados o sea, si los tenemos bien los tenemos le estamos cambiando el espado aunque están escondidos debajo de las vías del tren o sea, no se puede no se puede ser peor que eso, loco tírale esto debajo del tren ahí a ver si con suerte matamos a alguno debajo del tren a ver que puntería tiene ese por aquí alguien más por debajo del tren nadie más por debajo del tren por aquí aquí venga los 30 kilos necesito así que vamos a tener que meterle al campiño vamos a tener que meter al campeadito pero bien chévere es que entiendo que no quieren salir por eso mismo porque salen y mueren en el spawn pero bueno que se puede hacer tampoco me voy a ir a jugar atrás mientras los demás se juegan mis kills después de haber trabajado tanto en los kills a ver ahí estamos otro muerto más a ver una granada ¿cuánto hicimos? 28 a 4 no está mal, no está mal pero ha sido la partida para mostrarles eh la bella Mac 10 así que nada chicos espero que les guste la Mac 10 denme su opinión del arma eh cuál sería la forma más ideal para usarla para ustedes eh por cierto ese es un bug esta es la que estoy usando no es la MP5 esta, ese está así bueno gente lo dejamos por aquí espero que les haya gustado la partida de hoy ya saben que si les gustó le pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo vídeo adiós chau a chau a chau a